El Centro de la Iglesia de Dios Yo te dije que las tetas no. Si querés después tengo una paja, pero las tetas no. Hijo de muchos santos. Ana, tápate. ¿De verdad fue tu policía? Fui custodio. ¿Cómo te llamas? Erika. Erika Fernández Márquez. ¿Sabes tirar? Sí, pero no quiero. ¿Qué se inyecta? ¿Tiene dolor? Morfina. Tengo tres tumores a saber. Intestino, páncreas y cerebro. Soy una fábrica de tumores, como quien dice. Y es un desierto, y hay de arena, pena, pena de mi corazón. Y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pederna. Y es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Digo que si quieres que te mate, santiagueño. Si vienen, los espera a todos, aunque no de solo tiro, porque los mato esa. Tú como el gas, la muerte das. No, ahora otro no, mejor que no. Trate de dormir, ¿sí? Mañana si le duele, toma más. Yo se los guardo para mañana. Mañana no sé si estaré acá. Estar va a estar. Depende de usted y cuando. Mi familia vive a una hora de acá. ¿Y no quieres ir? Solamente si usted me acompaña. Yo quiero, Julio, agradecerte profundamente que la hayas traído de nuevo a casa. No me trajo, papá. Vine porque quise. Y cuando él se vaya, me voy yo también. Vine, 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 vine. Vine, 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 vine. Tanti wa yitiru, tanti wa yitiru, tanti wa yitiru.